Creo que fue sin querer, eh, creo. Jerez, Estevez, Donet que llegaba, Franco que lo deja corta, se acabó Pinti, ¡oh! ¡Donet! ¡Doooo! 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 ¡Ruca! ¡28 minutos! ¡La inició él y la terminó él! ¿Quién es esta? Boca quiere liquidar el partido, el equi, Calvo llegó, sí llegó, ¡Doooo! ¡Doooo! ¡Gooooool! ¡Doooo! ¡Booool! ¡De Boca, de Boca! Se está habilitado Tevez, lo va a encarar a Rigonetto, este es Tevez. Aragó Tevez Espera Carlos Tevez, pasa a Donetsha Dime el segundo, termina picó, gol ¡Gol! ¡De boca! Matías Donetsha La pelota a Boca, allí estaba vendiendo Cacirio Para la Pache, para la Pache, para la Pache Engancha la Pache, que bien la puso gol de Donetsha ¡Gol! 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 El PIPA para Dieguiito Miro Sevilla que no puede Villarreal, si pudo Que bien la hizo Fretagari, que me encantó, me encantó, me encantó Allí está Villarreal, no me diga que va a ser gol de Donetsha ¡Sí! ¡Gol! 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 Lo hizo Matías Donet a los 8 minutos de este primer tiempo. Así está Gisermo. El centro viene para Donet, ahí tallarle. Le quedó Matías, viene. ¡Gol! ¡Gol! Alta Boca Lo hizo Donet A los 28 minutos del primer tiempo Empata el partido aquí aquí en Mojama Boca 1, Milan 1 Donet lo hizo Larga carrera de Matías Donet Le va a pegar Donet Alta Boca Donet 2 para Boca, 1 para el Milan Así que para Cancelo le meta al aro El centro Donet Goal 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 De Boca Llegará el centro para Donet Para Cancelo, Cancelo que no puede Por eso aparece Caña Gol de Caña El artiro que salía Donet, Donet, Donet Vale, vale, vale Goal 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 Allí está Donet Goal 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 ¡De boca! Va el capitán, levantó Clemente, Antonio, Guillermo, Bonet, Donet, ¡Gol! ¡Gol! ¡Troca! Lo hizo Donet, cuando termina el partido señores, ha convertido en tercero, Boca 3, Bolívar 0, primero Boca. El derechazo, Donet, ¡Gol! Arriba, Boca 2-1. Violentísimo el remate de Donet. ¿A dónde puso esa pelota? Sin ganar, vino con la pelota Calvo, y se arregla el mismo promedio, sigue Calvo, sigue Calvo, ¡Qué pelota metió para Donet! ¡Donet que sí, que sí, que sí, que sí, que gol! ¡Gol! 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 ¡De boca, de boca, de boca, de boca! Y en el DC United, Juan, también está Matías Donet, el ex-Boca. Llegó hace un mes, sí, hace un mes, llegó y marca su primer gol en el fútbol de los Estados Unidos. Autor del gol de Boca en la final de Intercontinental. El campeonato, se le regalaron a Donet, apunta, ¿eh? Donet al arco, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Belgrano! ¡Donet le pegó! Exactamente, una artroscopía de la realizar. La Silva, Bernardeno y el centro, ¡Gol! ¡Donet! ¡Gol! ¡Gol! Tiro libre para Newell. ¡Va Matías Donet a colocar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo! De Newell, Matías Donet del tiro libre, descontando a Newell, 31 minutos de este segundo tiempo. Pasó Maidana, lo soltó Villanueva, solito en el segundo palo Donet, centro para Newell, sigue Donet, ¡Gol! ¡Gol! Hasta que a los 25 minutos del segundo tiempo, el tiro libre de Donet sorprende al arquero de Italiano. Y se mete directamente en el ángulo. La pelota tomó fuerza y se coló en el segundo palo. Rosales, 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 la tiró Paulo, lo tira Donet, ¡Gol! ¡Ahí va Matías, va Donet! ¡Gol! De Unión, empate el partido, el capitán, Matías. Como llueve en Santa Fe, Prato la tiene, va el loco, sigue Prato, se manda hasta el fondo. Atención, Prato busca el arco, el rebote, Donet, ¡Gol! ¡Gol! De Unión, Matías Donet. Le pega esta pelota, Límia, Prato que la va a buscar. Este es Donet, atención, viene con campo, la tiene Donet, ¡Gol! 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 De Unión, sí, Puchero, apareció después de una gran peinada de Prato. Y Unión está ganando en Comodoro. El conjunto santafesino después se quedó con nueve jugadores. Y lo empató Matías Donet. Nueve jugadores Unión. 14 del segundo tiempo, llegó hasta el fondo Pérez. Y el centro lo encontró a Matías Donet, ahí, el hombre que lleva la camiseta número 7 para decretar el empate. Va a abrir el centro de la izquierda, viene para Vera, si gira puede estar. Sigue Vera, atrás para Donet, Donet de primera, ¡Golazo! ¡Gol! De Unión de Santa Fe, apareció Matías Donet, le rompió el arco a Carranza. Y ahora la gloria y Unión igualan 2 a 2 en Santa Fe. Juega a dividir, Salta Pérez, no llegó, puso el cuerpo, Ferreira tiene el gol, Ferreira para Donet, ¡Gol! 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 ¡Gol limpia Matías, domina! Se da el lujo de marcar por duplicado. La tiene Jorge Velázquez, Barrales se mueve en el área, centro que viene buscando el segundo paro, el cabezazo, ¡Gol! 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 ¡Lazo de Unión! Matías Donet lo hizo así, lo mira Kudelka, no lo grita por respeto. Pasó Sarmiento y a continuación Núñez. Atención con Donet, viene picando Francia, se la jugó Donet. ¡Donet! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Unión! ¡Golazo de Matías Donet a los 18 del primer tiempo! ¡Golazo de Matías Donet! ¡Golazo de Matías Donet a los 18 del primer tiempo! ¡Golazo de Matías Donet a los 18 del primer tiempo! ¡Golazo de Matías Donet a los 18 del primer tiempo! ¡Golazo de Matías Donet a los 18 del primer tiempo! ¡Golazo de Matías Donet a los 18 del primer tiempo! Gracias.